Besuguito, ¿qué te ha dado la costa guipuzcoana? Pues espero que haya sido mejor día que el tuyo. Pues el Mendal Erenda cogiendo pulpos en tu malla. Yo con Arguiñano, el justiciero. Dos pulpos bebiendo chacolí, ¿no? Ander, dos palomos. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo relacionado con este mar que tenemos enfrente. Y yo con el sitio que nos lleve un hay. ¿Habrá juego limpio? Por mi parte, sí. Bueno, yo estando contigo lo voy a intentar. Ha llegado el momento. El entrenador Unai Emery, árbitro por un día, decidirá cuál de nuestros dos cocineros ha captado mejor la esencia culinaria de la costa guipuzcoana. Ander y Ramón, cada cual con su técnica. Cada cual con su táctica. ¡Que empiece el partido! Bueno Unai, cocina de verano, pues algo fresquito, ¿no? Suele pedir el cuerpo después de venir de entrenar. Aquí tenemos todos los ingredientes. Lo que vamos a hacer es un carpaccio y langostinos. Cosas que hay que tener en cuenta. Un carpaccio siempre es un plato de un producto crudo y cortado finamente. Pero antes de meter el langostino, lo que tenemos que quitar es el intestino. ¿Ves cómo sale? Para eso hemos puesto el langostino derecho. Y esto son las cacas. O sea, así es claro. Es un plato muy simple, ¿eh? Esto es un papel sulfurizado, lo llamamos nosotros. Tiene como una especie de silicona. Aquí nada se pega. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el langostino, lo vamos a abrir y vamos a colocar en una mitad, lo vamos a plegar los langostinos abiertos para espalmarlos. Aquí ya has visto. Entre los papeles vamos golpeándolo. Con eso, ¿qué es lo que se consigue? Que lo vamos a hacer fino, fino, fino. Mira, ¿ves cómo está quedando? Fino, fino, fino. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo al plato que vamos a utilizar. ¿Sueles comer carpaccios y cosas de estas? Sí. Sí. Ahora dejas que gane el plato. Esto puedes hacer en casa un día 10, congelas y los guardas. ¿Congelado se mantiene igual que la primera vez? Sí. Sí, sí. Estos son unas frambuesas. Las frambuesas en realidad son dulces pero son ácidas. Esto me va a hacer que sea el vinagre. Este vinagre lo tengo que mezclar con aceite. ¿No? Aceite de oliva virgen. Para aportarle la sal, la sal siempre se la echamos al producto. Pues yo le voy a echar pistacho. Eso es sal. Para aportarle un ahumau, ¿qué le podemos aportar? Pues los kikos que comerán tus hijos son ahumaus. Pues ya tenemos ahumau. Un poquito de verde para darle color. Toques de la tierra, ¿no? Que es donde estamos. Jaime, Aroa, Getaria. Y lo has condimentado con los productos Aroa. Sí, eso es. Esto es importante para darle el toque. Eso es. Incluso puedo irle a un guisante de lágrima abierto al momento. ¿Ves las gotas de la frambuesa? Son como si fueran nuestro vinagre. Y lo último que a mí me gusta, que da un frescor de verano total. Un stick. A mí el limón. De hecho así me da frescor. Mira qué olores te encuentras. Uf, la verdad es que da ganas de ponerse y sentarse en la mesa y comer, ¿eh? Tiene la pinta exquisita. Con este carpaccio de langostinos, Ander quiere seducir a Unai. Ahora llega el turno de Ramón. Cada uno con sus ingredientes han intentado recoger la esencia de nuestro paisaje y nuestra gastronomía. Ahí vas, Ramón. ¿Qué me vas a preparar? Estando donde estamos, Unai. Un sitio, un lugar exquisito también. Y sabiendo que a ti te gusta el pescado. Mucho. Y llevándote en la memoria a tu pasado, Ander, baby. Voy a hacer un plato representativo de la cocina guipuzkoana. La merluza. Un pescado elegante, suave y que tiene una combinación maravillosa con las almejas. Pues perfecto. Vamos a empezar. Un poquito de aceite de oliva, buena cantidad. Machacamos los ajos. Picamos los ajos. Y los añadimos al aceite. Entonces, ahora le añadimos la harina enseguida. Y el caldo del pescado. A continuación le añadimos las almejas. Le ponemos alrededor. Un poquito de sal. Y la merluza, que ya la hemos desescamado. Ponemos primero por una parte para que se haga la piel. Y después le damos la vuelta. Así. El pescado siempre hay que presentarlo con su identidad. Que es la piel. Que es lo que identifica y tiene el sabor en el pescado. Probamos un poquito de punto de sal. Y ahora le añadimos los guisantes lágrimas. Que le va a dar un punto y un sabor muy fino de donde estamos. Y que es nuestro caviar verde. Cuatro minutos y en su punto. Vamos a ver cómo está. Si se hunde el dedo, hay un punto de cocción que tiene que hacerse el pescado. Pero tampoco tiene que soltar todo el agua que tiene el pescado. Hay que tener como un pequeño romance con lo que estás haciendo. Hay que tenerlo. Porque tienes que pensar que va a salir bueno antes de hacerlo. Porque tú transmites. La salsa no tiene que quedar muy espesa. Porque es una salsa simple que identifica un poco a la cultura y a la gastronomía guipuzcuana. Esa finura de sabores. Lo probamos. Lo probamos. Estoy deseando comerlo. A la mesa que pesa. Me lo habéis puesto difícil, ¿eh? A ver, vamos a probar. Pero yo la verdad que voy a comer de todo. Porque tiene una pinta fabulosa. Tú eres buen cliente, tú. Nos gustan los cocineros, nos gusta el cliente que se sienta a la mesa con una predisposición de que va a comer bien y que va a disfrutar. No es país para sosos. Que comer no es solamente comer, es algo que sabemos muy bien los vascos. Comer es, sobre todo, poder reunirse con los demás en torno a una mesa y pasar un momento memorable mientras se disfruta de los sabores de nuestra cocina. Hoy, sobre la mesa, la costa de Guipuzcoa. No podemos evitar que su paisaje y su gastronomía nos sigan enamorando como desde el primer día. Y quizás por eso, este no es un país para sosos. ¡Gracias por ver el video!